Chivas y Pumas negocian intercambio entre Al Almoso y César El Chino Huerta. El acuerdo que enviaría Al Almoso a Chivas y César Huerta Pumas aún no está cerrado, pero van por buen camino. Chivas y Pumas están avanzados en las negociaciones para intercambiar a Al Almoso, quien pasará a Cuadro Tapatío y César Huerta quien jugará para los del Pedregal a partir de la apertura 2022, que comenzará en julio próximo y finaliza en octubre. El acuerdo todavía no está cerrado, pero va por buen camino. Al Almoso confirmaron las fuentes de identidad Pumas en la negociación. Mientras Pumas necesita un delantero que compita con Dineno y Diogo, las Chivas requieren un lateral con la llegada para pelear el puesto con Jesús del Chapo Sánchez y Carlos Cisneros. Es ahí donde entra la ecuación de Al Almoso a Chivas y César Huerta a Pumas, una operación que ambos equipos ven con mucho interés y que podría cerrarse en las próximas horas. Al Almoso ha sido uno de los jugadores más consistentes de Lilini en el cuadro universitario e inclusive fue pieza clave en la liguilla de la apertura 2021 en la que Pumas eliminó a la América con un triunfo en el estadio Azteca. Pero el lateral fue perdiendo protagonismo en la selección mexicana que acudió a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 e inclusive no formó parte de esa plantilla pese a haber hecho todo el proceso con Jaime Lozano. Por su parte, César El Chino Huerta volvió a Chivas tras estar el préstamo con Mazatlán, donde presumió buenos números pero no pudo ganarse la confianza de Marcelo Michele Año en un principio y posteriormente Ricardo Cadena tampoco le dio muchos minutos. Chivas y Pumas han hecho negociaciones recientemente ya que Alejandro Mayorga actualmente en Cruz Azul defendió los colores universitarios tras un préstamo en el equipo rojiblanco. ¡Suscríbete al canal!